¡Ale! 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 La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar, porque esta es la casa de la madre. Y una madre siempre tiene el corazón abierto para todos sus hijos, todos, 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 sin exclusión. El único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. En la vida, nada es gratis. Todo se paga. Solo hay una cosa gratis, el amor de Jesús. Y él hoy le dice, aquí, en Lisboa, en esta Jornada Mundial de la Juventud, no tengan miedo. ¡Anímense! ¡No tengan miedo!